Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti cáncer, vamos a ver cuál es este maravilloso mensaje angelical para esta semana. Te dice este maravilloso ángel que estás entrando en un tiempo divino, en un tiempo perfecto en el cual todas las cosas que tú pidas, materiales, emocionales y espirituales, se te estarán dando por la gracia de Dios, por la gracia de estos maravillosos ángeles. Para que tú puedas recibir toda esta bendición, toda esta dicha de tus poderes o de tu poder superior, yo te invito a que tomes en tu mano una vela o veladora de color blanca. La vas a tomar y vas a decir lo siguiente. Yo, nombre y apellido, estoy dispuesto o dispuesta a recibir estas bendiciones de mi Padre amado o de mi poder superior. Vas a encender tu vela, la dejas que se consuma y durante siete días, que es esta maravillosa semana de cambios, que es lo que nos ha dejado este maravilloso eclipse, cambios muy importantes en nuestras vidas, vas a poner a hervir agua. Una vez que hayas hervido agua, vas a poner pétalos de flores blancas, las flores que tú quieras, pero que sean blancas. Una vez que haya hervido esta agua, vas a pagarle al agua, vas a poner la cantidad que tú quieras, le vas a poner una ramita de canela, le vas a poner alguna esencia o algún perfume de sándalo y vas a dejar que se enfríe. Una vez que esté frío, después de tus baños, te lo vas a rociar. Este maravilloso baño te va a ayudar a los cambios que están llegando a tu vida. En tu horóscopo te dice el universo que... En el amor tú vas a empezar a tomar el control de tu vida. Necesitas tomar nuevamente el control de tus emociones, que es lo que tú ya estás haciendo el día de hoy. En esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de llevar a cabo y de convivir, estás tomando las riendas de tus emociones. Ya no permites que haya faltas de respeto, ya no permites que la persona vaya muy rápido. Estás dándote el tiempo indicado, el tiempo necesario, porque aprendiste que el tiempo es más valioso que ir corriendo y estar tomando decisiones que a la larga te llevaron a equivocarte o a tener algún conflicto o problema con esa decisión que tú tomaste en un pasado. Felicidades por estas nuevas actitudes que estás teniendo en tu relación. Para los que se encuentran casados, les dice el universo que de igual manera están empezando a tomar las riendas de la relación, te estás dando cuenta, esa inteligencia te está ayudando a darte cuenta qué es lo que tu pareja necesita y se lo has estado pidiendo también lo que tú necesitas, lo que te hace falta y están haciendo un muy buen equipo. Hoy están avanzando en la cuestión emocional, espiritual e incluso en la intimidad. Así que esto es algo maravilloso, el universo te lo está recompensando, por eso estás entrando en un tiempo divino. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que esta semana estás tomando las riendas de tus emociones, estás decidido o decidida a darte la oportunidad de que llegue nuevamente el amor a tu vida, a tu destino. Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos todos los días durante siete noches y decir lo siguiente, yo, nombre y apellido, estoy listo o lista para recibir en mi vida al amor indicado. Y vas a ver cómo terminando esta semana alguien nuevo estará llegando a tocar la puerta del amor. ¿Ok? En el trabajo te dice el universo que tú estás protegido por tu poder superior. Esta es una maravillosa protección, esta es una protección de éxito, de prosperidad. No hay nada de qué preocuparse porque tu poder superior siempre está ahí, te está dando ese tiempo divino, ese tiempo maravilloso en el cual todo está saliendo de la mejor manera. Las cosas se están solucionando muy rápido y eso es algo de agradecerse. En el trabajo te dice el universo que vienen muchos cambios. Vienen cambios, vienen oportunidades diferentes para obtener o poder alcanzar algún puesto que tú has estado deseando. Para los que tienen un negocio, de igual manera, no te detengas, no le tengas miedo a estos cambios. Todo lo que vaya llegando, analízalo, asimílalo y nuevamente toma el control de tus emociones y resuelve los conflictos que lleguen inmediatamente a tu vida. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que no te preocupes, estás pasando por un cambio, estás aprendiendo a valorar lo que antes tenías con lo que ahora ya no tienes. Para esto te invita el universo a que te hagas ese baño de flores blancas que te comenté al inicio del trabajo y vas a ver cómo esta semana vas a empezar a firmar o vas a empezar a tener algunas entrevistas de trabajo. En tu suerte, te dice el universo que tu número de la suerte es el 10. El color que te va a ayudar a que esta semana sea intensa en cuestión de control en tus emociones y en tu vida es el color anaranjado en cualquiera de sus tonalidades y el día de éxito y prosperidad es el lunes. Así que este día maravilloso lunes empieza con toda esa energía agradeciéndole a tu poder superior, agradeciendo a las personas que están a tu alrededor y sobre todo agradeciendo lo que todavía tienes, todo lo que tienes, agradecelo y lo que todavía no llega a tu vida, pues también ten la paciencia para que esto pueda llegar lo más pronto posible. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. Amén. Amén.